Bien, ya son las 10 de la mañana con 36 minutos, seguimos acompañándole a usted, amiga, amigo, desde acá, desde TBR, tu conexión matinal, y ahora, Alejandra, tenemos a unos amigos de la casa, vienen a vernos cada cierto tiempo, nos vienen contando cosas interesantes, que han hecho, y también son parte de todo un país, son un brazo importantísimo, ¿no? Claro que sí, porque ellos, desde un principio, han buscado ayudar a las personas que más lo necesitan, y también vienen a comentarnos, ¿cuál es el trabajo que han realizado durante todos estos meses? Estamos con Liliana Cortés, directora social del Hogar de Cristo, y también con Hans Rosenkranz, director ejecutivo de la comunidad de organizaciones solidarias. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buen día. ¿Cómo les va? Gracias por este invito. Bien, ¿no? Sí, bien, súper bien. Bueno, luego de la campaña Juntos Chile se levanta, hicieron una, bueno, hay que poner en contexto un poco, o sea, esta campaña está masiva también, e ingresa mucho apoyo y mucho dinero, digamos, ¿no? Y hay un momento de toda esta gran campaña en que ustedes dicen, ok, recibimos todo esto, pero no nos quedamos callas, pim, bom, bim, como dicen, ¿no? Sino que hay que mostrar en qué se ocupó, cómo se utilizó, y levantaron una campaña pública, ¿no? Comunicado, y esto fue hace un mes atrás, más o menos. ¿Cómo les fue con eso? Una cuenta pública. La cuenta. Sí, que pudimos realizar. Bueno, nosotros justamente con los incendios de febrero se armó esta idea de hacer un evento que se llamó Juntos Chile se levanta, donde armamos un consorcio que estaba en el Hogar de Cristo, el techo, y nuestro programa que se llama Movidos por Chile, y dijimos, bueno, tenemos que actuar juntos y nos dividimos qué cosas iba a hacer cada uno. Bueno, el Hogar de Cristo iba a equipar las casas, el techo iba a construir casas de transitorias de emergencia, y nosotros íbamos a entregar alimentación a través de distintos canales. Y eso nos propusimos hacerlo, obviamente, pertinentemente en los territorios, entendiendo lo que estaba pasando, y ya a principios de este mes, ya estábamos 100% listos para poder hacer una cuenta y contarle a la gente, bueno. Cómo le haya ido, claro. Exactamente, aquí se recibió toda esta plata, se hizo toda esta pega, y un poco eso es lo que queríamos también contar, porque es súper importante que también hay una devolución, ¿cierto? Cuando una campaña donan 400.000 personas, que fue lo que donaron, la cantidad de personas que donaron para esta campaña, uno tiene una responsabilidad. Claro, eso, de ser transparente, de mostrar cómo se están haciendo las cosas, y eso, estamos felices de que nos den esta oportunidad. Y también ir dando cuenta de que, en realidad, bueno, hay un momento que es en el que todos estamos muy atentos a lo que está pasando, que es cuando se produce la emergencia. Sin embargo, la emergencia dura mucho tiempo, y yo creo que es algo que también, esta posibilidad de cuenta pública, nos permite ir contando lo que hemos hecho con los recursos, pero también seguir visibilizando una situación que sigue siendo, si bien no es la emergencia crítica, digamos, del momento, sí son familias que ya han pasado un invierno muy duro, y que hoy día todavía los procesos de reconstrucción son largos. Entonces, también yo creo que es una forma de traer a todas esas personas que han sufrido muchísimo, y decirles a toda nuestra sociedad y a nuestro país que todavía estamos con ellos, estamos presentes, y en algunas circunstancias vamos a quedarnos un ratito más para poder seguir acompañándolos en este proceso de reconstrucción, no solamente material, sino que también emocional, sus vidas se truncaron. Cambiaron, claro. Y tenemos que ser capaces también de acompañarlos como país en este tiempo que ojalá nunca se sientan solos, que yo creo que es una de las cosas que más, al final, aparte de la ayuda material, yo creo que el acompañamiento que podemos hacer y decirle a todos ellos que estamos aquí todavía, es muy importante para construir una sociedad solidaria. Sí. Y ese tema que tú mencionas es muy importante porque si recordamos lo que sucedió con este mega incendio en la quinta región, también tenemos que recordar que justo después sucedió algo en el país, que estamos hablando de la muerte de un expresidente, que de alguna forma hizo que la noticia cambiara de foco también, y muchas personas, muchas víctimas del incendio decían, ya no nos van a pescar, la atención se va a ir a otro lado, la gente va a terminar olvidándose de nosotros, y estamos hablando de más de 7 mil familias. Entonces, si no fuera por grupos de personas como ustedes que hacen un trabajo de principio a fin, hasta las últimas consecuencias, y no se olvidan de ellos, no se habría logrado. Sí. ¿Cierto? Sí es. Bueno, yo creo que lo relevante en ese sentido es que las personas que hoy día viven situaciones de emergencia, y además el lugar donde se produce este mega incendio, es un lugar que ya tenía condiciones de alta precariedad, que eso es importante decirlo. Entonces, hay una diversidad ahí adentro de poblaciones, personas que ya tenían sus viviendas, otros que son campamentos, entonces, pero en general es un lugar donde las condiciones sociales, la infraestructura eran, son, y todavía van a ser siendo precarias. Entonces, yo creo que el trabajo que hemos hecho en esta campaña nos ha permitido relevar y levantar también esas otras necesidades, y que se siga, digamos, trabajando para que eso se solucione, no solamente por la emergencia, que eso convierta de alguna forma en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de esas personas en el presente y en el futuro. Claro. Entendiendo que realizado esta cuenta pública donde transparenta, digamos, todo lo que se ha hecho, que se agradece muchísimo, que no todos lo hacen, hace como un mes atrás, ¿ustedes no dan por cerrado toda esta campaña o sí? ¿Ya está cerrada o continúan con las ayudas? Quizás lo primero, como para poder contarle a la gente que nos está viendo, cuando uno hace una de estas campañas, obviamente uno no quiere ser lo más rápido posible, porque es una ayuda que es una compañía en el sentido de que tú sabes que nos estás dando una solución definitiva. Una vivienda transitoria no es una vivienda que la persona va a proyectar como la vivienda de su vida, ¿cierto? Nosotros queremos que no duerman en una carpa, que tengan un recuerdo a la lluvia, que puedan tener una cama digna donde dormir, que reciban una cantidad de alimentación, dado que probablemente su fuente de trabajo se va a ver interrumpida, porque van a estar estando en su casa mucho tiempo, reconstruyendo lo que les está pasando. Entonces, si bien esto es una ayuda súper necesaria, es una ayuda de emergencia y transitoria. Y esa ayuda, durante este proceso, permitió construir cerca de 900 viviendas transitorias, que fueron equipadas por el Hogar de Cristo, lo que les puede contar, y entregamos algo así como 600.000 kilos de comida en distintos formatos. Se entregaron 30.000 cajas a familias afectadas con los municipios y también con más de 20 y tantas organizaciones que ya estaban en el territorio trabajando. Y se entregó también alimentación a través de las ollas comunes. A más de 76 ollas comunes les entregamos productos que fueron donados en especies para que ellos pudieran contribuir. Y cuando encuentro toda esta vuelta, es porque lo digo al revés. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos, tenemos que intentar alimentar y usar estos 600.000 kilos de comida externalizado todo? ¿Viene una empresa, una productora? ¿Qué es? Sería imposible, porque aquí el principal recurso es que las 400.000 personas pusieron plata, las organizaciones se pusieron a trabajar, las municipalidades ayudaron, pero los vecinos hicieron tremenda pega. Tuvieron las ollas comunes, hicieron autoconstrucción. O sea, y siguen haciendo la mayor parte de la pega. Esto se hace realmente en colaboración y de una manera solidaria. Nosotros decimos solidaria de adherir a la causa del otro. Y entonces nosotros adherimos a la causa de los vecinos, pero la causa es de los vecinos y ellos van a seguir mejorando sus viviendas, construyendo una adicional, mejorando su entorno. Eso yo creo que no hay que dejar de ver, porque no es que nosotros los vamos a ayudar a ellos, pobrecitos. Ellos están ayudando todos los días, ¿cierto? Están haciendo su mejor esfuerzo y esto es una compañía para este momento que es tan trágico, que tiene muertes humanas, heridos, recuerdos. Entonces yo creo que todo eso, obviamente, nosotros quisimos ser una compañía de apoyo, de estar presente, como decía la Lili, porque se necesita, ¿cierto? Se necesita en momentos de emergencia. Ahora viene otra parte, la parte de la reconstrucción, reconstrucción, ¿cierto? Ahí le tocará al Ministerio de Vivienda, a todos los que vienen hacia adelante. Pero yo creo que es bonito este esfuerzo, que realmente es más comunado y que suma demasiadas voluntades. O sea, una cadena de gente ayudando, participando, que nos tiene súper orgullosos. Eso yo creo que es como importante, porque las cifras son, no sé cuántos camiones se dan, son ciertos mil kilos de comida, pero muchos. Claro, muchísimo. Y bueno, y si hablamos nuevamente del tema emocional, tú mencionabas, por ejemplo, que claro, que estas viviendas posiblemente no van a ser las viviendas de acá en adelante, el resto de sus vidas, pero por lo menos esas familias durante un tiempo ya no estaban durmiendo en una carpa. ¿Cómo influye emocionalmente ese hecho a una persona? A ver, yo creo que, bueno, ante una situación de catástrofe y de emergencia, como antes comentaba, la vida te cambia de un día para otro. Y hay todo un periodo que es donde se, en el primer tiempo, digamos, donde es muy intensiva la ayuda humanitaria, las personas están en una vorágine, digamos, de acción, están todos los días tomando decisiones qué van a hacer, van a volver, no van a volver, dónde voy a dormir, qué voy a comer. Entonces, eso los tiene con una adrenalina, de alguna forma, que los tiene movilizándose con mucha energía y fuerza. Por eso es que es tan importante quedarse después, porque cuando empieza a bajar eso, y ellos sienten esta soledad, porque empieza a bajar la ayuda, empieza a desaparecer de los medios, todo ese momento, ahí empieza a decantar, de alguna forma, la emergencia. Y es ahí donde ellos empiezan a tomar decisiones respecto a su vida de largo plazo. Es como, porque hay cosas que cambian y que ya no van a volver, desde la muerte de familiares, o de tomar decisiones de cambiarse, por ejemplo, o de, por ejemplo, una persona mayor que ya no va a poder volver a vivir donde estaba, porque las condiciones cambiaron mucho. Entonces, yo creo que es muy difícil, es muy duro, como nos pasa también todos los días con las personas en situación de calle, por ejemplo, es muy duro vivir en una carpa, luego vivir en estas viviendas de emergencia, te da un poco más de calma, pero yo creo que lo más relevante es que cuando ya estás en esta vivienda de emergencia, con la alimentación más segura, con la habitabilidad, el comedor, las camas, y cuando ya estás en esa situación, puedes empezar a decir, ok, ¿qué vamos a hacer con la vida? A tomar una decisión. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Y ahí el acompañamiento emocional, el trabajo entre los vecinos, este sentido de comunidad es muy relevante, porque yo creo que en Chile hemos perdido ese sentido de comunidad, de decir, ¿sabes qué? Los vecinos hoy día se ayudan, lo que nos pasa muchas veces en la emergencia es que surge una energía que está de alguna forma dormida, y la pregunta que hoy día nos hacemos y lo que nosotros quisiéramos movilizar con las organizaciones en las que estamos, con Techo, con Movidos, Hogar de Cristo, es cómo esa energía comunitaria se sostiene. Y ahí ese apoyo emocional empieza a permitirte dormir tranquilo, soñar lo que quiero para volver a retomar la vida, tomar de nuevo las riendas de la vida y de las decisiones que tenemos que ir tomando. Los colegios, los niños, las personas mayores, los trabajos, y eso no pasa en los primeros tres meses de la emergencia. Eso pasa desde el cuarto mes en adelante y hasta que termina el proceso de reconstrucción. O sea, debe ser difícil, muy difícil, tomar la rienda de la vida luego de estas emergencias, estos accidentes, estas cosas que destruyen lo material y también lo memorial de cada familia. Movidos por Chile, Techo Chile, y Hogar de Cristo tuvieron que unirse, ¿cierto? Se coordinaron. Yo, bajo mi punto de vista, perfectamente, pero hubo un momento difícil, ¿o no? En esta coordinación, ¿qué fue lo más difícil de poder llevar a cabo esta ayuda tan bonita, pero no lejos de complicada, ¿no? O sea, entendemos que el querer hacer algo bonito no viene de la mano con que sea fácil, para nada, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo siguen viviendo? Yo te diría que fue fácil entre nosotros. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto? Porque son cosas que de alguna forma, no sé, tomar decisiones es rápido, vamos a transparentar todas las semanas en la sitio web de todo, ¿cuánto se avanzó? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Bueno, y claro, había un día jueves que quizás había que subir la información y nos demorábamos un poco ya, pues mándala, pero no había una duda de que eso había que hacerlo. Perfecto. No había duda de que al terminar había que hacer un cierre público. No había duda de eso. Yo creo que nos conocemos estas organizaciones desde hace harto tiempo. Hay confianza entre las personas, entre las instituciones. No es algo tan difícil y lo mismo el Movido es que tiene una red de otras organizaciones más pequeñas que tampoco, o sea, ya son relaciones construidas. Yo diría que lo difícil muchas veces es, dado la emergencia que está pasando en ese momento que tú estás ahí, que quiero llegar, pero es que no hay espacio en las bodegas, que los camiones, por ejemplo, ya vamos con un camión y el proveedor de caja dice yo te lo voy a dejar. Tengo un camión grandote. Sí, pero con el camino no entra. Ya que así. No, es que el camión es chico, pero ¿quién tiene todos esos camiones chicos y hay que apurarse? Ese tipo de cosas probablemente fueron como dificultades que fueron resolviendo esa semana a semana que obviamente a uno le preocupan porque está con el reloj en contra, no quiere llegar. Sí, claro que sí. Y hay temas burocráticos que uno no esperaría que hubieran, pero hay también. Entonces yo creo que eso es propio de la emergencia, pero tal vez lo más que yo quiero destacar aquí es que nosotros mucho nos enfocamos en campamentos porque obviamente hay una definición estatal de que tú tenés que trabajar con la gente que está en campamentos que está en una situación irregular y por lo tanto es muy difícil que el Estado entregue muchas ayudas para reconstruir o para acompañar y muchas veces en las organizaciones, en las fundaciones, en las corporaciones toman ese papel en complemento con el Estado porque dicen bueno, yo voy a este lugar y tú vayas al otro y eso se logró relativamente bien, pero igual cuando vaya a medidas más chicas, por ejemplo, un municipio, el municipio tenía los vecinos regulares, los vecinos regulares y ahí tomó también más tiempo partir y lo que fue muy bueno es que como había relaciones de confianza con las organizaciones fue muy rápido con ellos, o sea, nosotros tan pronto como hicimos las primeras compras estábamos listos para distribuir porque ya conocían las juntas de vecinos, conocían los líderes, sabían con quién hablar, no era como ¿a quién habrá llegar? ¿o cómo llego yo a la villa? No, o sea, estoy en la villa así que sé cómo llegar perfecto y tengo los contactos y los mismos vecinos dicen, mira, a estos hay que son de acá, no les ayudí porque están aquí de puro patúo, eso va ayudando, ¿cierto? Porque esa inteligencia de quiénes son o a esta señora, por ejemplo, que está postrada, hay que llevarle, no va a venir a retirar, entonces, eso se logra sabiendo y ese conocimiento lo tenían las organizaciones, las juntas de vecinos que ya estaban trabajando de antes, entonces, eso yo creo que es como valioso, pero obvio que tuvimos días de problemas, de incertidumbre, de cómo lo vamos a hacer, que nos reciben las autoridades, que no nos reciben, que queremos entregar la ayuda, necesitamos que venga todo con firma para poder estar seguro que lo estamos haciendo bien, pero se va a demorar más, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que esas son preguntas que igual en las emergencias surgen, pero a pesar de todo eso, en esta por lo menos emergencia, yo diría, se vio una colaboración bastante transversal, o sea, el Ministerio de Cultura, el Banco Estado, todos los bancos de la plaza que se sumaron a la campaña, después los tres municipios, las organizaciones de base que son las juntas de vecinos, los clubes, las fundaciones y corporaciones que estaban en el territorio, o sea, mucha gente colaborando y eso yo creo que finalmente es como el activo que tiene Chile, más importante, porque si somos solidarios, a eso nos referimos, a que estamos disponibles para activarnos y ahí yo creo que es algo que hay que sacar de más provecho, tenemos carne para barrilla en este sentido. Yo creo que complementando para que también la audiencia conozca un poco el trabajo, hay todo un backstage, digamos, todo lo que tiene que ver con la logística, los equipos contables que son los que llevan los registros, los equipos sociales que son los que más se ven porque están de cara a la comunidad, pero yo creo que la coordinación interna y en eso además de conocernos, yo creo que generamos lazos de confianza que nos permitan ser transparentes, sostener la transparencia, exigirnos nuestros propios, los compromisos que hemos tomado en conjunto para sacar adelante la tarea por las personas que están afectadas, pero también por toda la ciudadanía, como decía Hans antes, que ha apoyado este inicio. Entonces, yo creo que vamos siempre, uno conoce mucho más lo que va de cara a las personas, digamos, directamente, cuando entregamos, como subimos con el camión, como llevamos las cosas, eso yo creo que es lo que las personas más reconocen y lo que está detrás de eso es lo que implica, necesita un nivel de coordinación, de confianza, sobre todo de perseverancia en la relación también, o sea, nosotros teníamos una reunión semanal, quincenal, que claro, cuando va bajando un poco la atención puede llegar a ser con menos frecuencia, pero siempre atentos a cualquier cosa que le estaba pasando, a cualquiera de las organizaciones, intentar resolverlos juntos, que esto no era un problema de cada uno, no era como ya, techo hace una cosa y nos juntaban, movidos hace la otra, hogar de Cristo hace la otra y en dos meses nos juntábamos para ver cómo nos fue, no, esto es una coordinación semanal, quincenal, con personas claves también que tienen capacidad para tomar decisiones y eso nos va permitiendo la acción, entonces a veces la comunidad, la ciudadanía no conoce mucho cómo funcionamos por dentro, entonces esto también, esta cuenta pública también nos permite mostrar un poco cómo funcionamos en este backstage, digamos, y darles la confianza de que en realidad a medida que nosotros tenemos este tipo de coordinaciones no solamente nos conocemos y nos reconocemos más, sino que como fundaciones podemos hacer un mejor trabajo, así como lo mencionaba trabajas, nosotros trabajamos de codo a codo digamos con las comunidades, las juntas de vecinos, bueno, los equipos también, entre ellos se conocen, la contabilidad de un lado se llama con la contabilidad del otro, si ellos se conocen y trabajan coordinadamente nosotros sabemos que todo va a fluir mucho mejor y eso, y el esfuerzo de hacer eso es algo muy importante y es difícil de lograr además, porque además todos tenemos nuestro trabajo habitual, complementario a lo que es la emergencia y es la única forma de lograr resultados así uniéndose, trabajando en conjunto, vamos a revisar las redes sociales para que ustedes también conozcan más del trabajo que vienen realizando, techo, estamos viendo techo para Chile, qué podemos encontrar en la cuenta de Instagram, bueno, todo lo referido, digamos, para la emergencia, para la emergencia, yo quiero dar, mientras vemos la cuenta de Instagram de Techo Chile, unos números medio redondeados y lo voy a decir, se recaudó 6.239 millones, de esos 5.244 millones fueron donaciones en dinero y 994 millones fueron donaciones en especies, una cantidad de plata importante que hay que saber distribuir, hay que saber controlar, hay que saber, hay que saber, hay que saber manejarla, y eso de verdad que se ha hecho súper bien en esta triada maravillosa, ahora revisamos el Instagram de Movidos por Chile, que también podemos encontrar, claro, y ahí el trabajo de los voluntarios, las alianzas, las estrategias, nuevamente, relatos de personas que también se vieron beneficiadas, no sé si tienes algún número, Yanka, alguna cifra, cantidad de beneficiarios, pero también podemos encontrar toda esa información en la cuenta de Instagram para que ustedes también ingresen, 2.500 voluntarios, imagínense, 2.500 voluntarios, más de 900 viviendas entregadas, como decía, también antes más de 30.000 kits de alimentación, nosotros hemos entregado como Hogar de Cristo más de 1.200 aproximadamente, kits de habitabilidad para las viviendas, tener un kit menor que era la cama, la cocina, la cocina, porque le permitiera, como decíamos al principio, al principio de la campaña, algo que te permita estar, dormir, comer, y tener una vida digna, los hábitos mínimos que te dan estabilidad en realidad en tu día a día, y dignidad también, que es un tema que se habló muchísimo, que por ejemplo, ¿por qué rechazaban las cantidades de ropa que mucha gente donaba? Bueno, también se veía que había gente que donaba un calcetín, que donaban barbaridades, y estamos hablando de que son seres humanos que necesitan una calidad de vida digna. Muy bien, revisamos también lo siguiente, el Instagram de Hogar de Cristo CL, en estas tres cuentas que usted está viendo en pantalla, que ha visto, usted se puede conectar con ellos también, preguntar cómo poder ayudar, cómo podemos donar, o todo tipo de información lo pueden contar en las cuentas de Instagram que estamos viendo en este instante, y ahí, bueno, lo de Hogar de Cristo se llama, maravilloso, hacemos hartas más cosas que solo la campaña, y yo creo que hoy día la campaña es parte, las campañas de emergencia hoy día se han convertido en algo que es habitual, lamentablemente, en nuestro país, pero yo creo que hoy lo que es más relevante es decir que trabajamos en conjunto, hicimos un evento de cierre también donde fueron algunas dirigentes también del sector, digamos, afectado, con bellos testimonios también de lo que ha sido para ellos este acompañamiento, y rescatar la fuerza, yo diría que la fuerza de esos territorios y de esas comunidades por levantarse, Chile se levanta porque ellos se levantan, y no nos queda, y yo diría nosotros como sociedad nuestra responsabilidad es principalmente acompañar ese momento en que ellos se levantan y sostener que estén levantados, o sea, porque sus brazos se caen, sus lágrimas las vemos en los momentos duros, de hecho, ellas se emocionaban en el momento de la cuenta pública, pero son lágrimas de emoción porque lo vivido es duro, pero el acompañamiento que hemos hecho como sociedad y como chilenos y chilenas y todas las personas que estamos en este país, también las emociones, y eso, esa combinación de dolor y esperanza es lo que sostiene la solidaridad de nuestro país. Y habla muy bien de ustedes también como organización cada una, el gusto y el querer ayudar también, o sea, el Cristo que no se dedica a ayudar en todo el año a emergencias, nos quedaron fuera, dijeron hay que hacer algo, hay que ayudarnos, bueno, movidos por Chile, techo, yo creo que habla muy bien de que se pueden hacer las cosas bien transparentemente, que yo creo que hoy día es lo que queremos destacar también, de que mostramos a la gente que sí se juntó harta plata, pero no nos pusimos a comprar cosas tontas y locas, sino que hacer un trabajo profesional correcto en pro de la ayuda y el acompañamiento de las personas que tanto lo necesitan, así que queremos agradecer eso. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos espacio antes, durante y ahora en el post, porque finalmente necesitamos construir confianza, ¿cierto? la necesitamos como país nos hace vivir más felices. Es verdad. Así que nosotros también disponibles para si alguien tiene dudas, quiere escribirnos a las cuentas, estamos disponibles como a poner un poco todo lo que sea necesario porque va a venir otra emergencia este año o el próximo y obviamente necesitamos a las chilenas y a los tiernos que se pongan, a las empresas, a los canales, a todo el mundo y eso lo tenemos que seguir como cumpliéndoles, cumpliendo, devolviendo como lo que se espera de nosotros. Así que muy agradecidos de ustedes dos, del canal. Muchas gracias a ustedes por venir. Ustedes y cuenten con nosotros porque como decía, Chile se levanta porque ellos se levantan también, porque hay la voluntad, estamos ya en mes patrio, entonces eso es lindo, es emocionante saber que como ustedes decían, Chile es un país solidario. Tenemos que seguir cuidando como país y estas acciones nos hacen bien. se levantan por situaciones de emergencia, pero la solidaridad es transversal y así es más importante. Muchas gracias. por venir. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Con esta linda noticia hacemos la pausa. ¿Me estás echando ya? Sí, te estoy echando porque sabes que viene comida más adelante. Porque como harto yo, por eso me sacan. Y queremos la cata y yo. Muy bien. Chao, Yanke. Vamos a la pausa, nosotros ya regresamos con más comida. Tenemos mucho, no se muevan, no se muevan, apoyo a los emprendedores. Vamos y volvemos. Vamos.